En CNC Noticias, los titulares de prensa en sala de redacción. Capturan cobradiario sindicado de asesinato. Bacteriólogo Vallenato vive su peor tragedia. Mató a su hija menor de un año accidentalmente. Balance positivo de sembrino en la reducción de delitos hizo la policía. Mañana jueves será reabierto el Hospital de la Nevada. Gobierno departamental atacará con mayor contundencia el tráfico de drogas. Como regalo de Navidad, Filarmónica del Cesar ofrecerá dos conciertos gratis. Espere ampliación de esta y más noticias en nuestra emisión central de CNC Noticias. A las 6 de la tarde y con repetición en el canal CNC, el canal de nuestra gente.